Comenzó a explotarse y Guyana va camino a convertirse en un país, un gran exportador de petróleo, lo está haciendo ya. La salvación económica de ese país, bueno, esa salvación económica lo pone en la encrucijada frente a los países socios de Ossis, que están pidiendo el abandono ya de los combustibles fósiles. Te das cuenta que es muy complejo para los países, trato no de justificar, trato de... Entender. Entendamos el diagnóstico que tenemos que hacer de cómo se llega a una COP. Bueno, pero les pregunto, en una COP como esa y en una conclusión como esa, ¿es lo mismo la situación de Guyana y la responsabilidad de Guyana a la hora de tener que cumplir con los... No es lo mismo, pero Guyana va a pedir que el lenguaje sea débil. Por eso Al-Jaber va a tener quien lo secunde. Yo ahí creo, bueno, ahí también está el tema de que algunas de las cosas que quedaron débiles también tienen que ver con la cuestión del financiamiento y de la equidad. O sea, todavía hay compromisos financieros que hizo el mundo desarrollado que no se cumplieron y siguen quedando ahí esos grises de cuándo efectivamente se van a cumplir, cuándo el dinero va a aparecer sobre la mesa y cómo se va a empezar a acelerar justamente esa ayuda financiera. Y en términos de equidad, no quedó ese lenguaje contundente respecto de que ciertos países, que son los que más contribuyen al problema, son los que tienen que efectivamente ser los primeros. O sea, no se hace esa distinción entre Guyana y un país como China, por ejemplo. Se menciona, pero es con un lenguaje, no quedó con un lenguaje contundente como se esperaba. ¿Qué se dice, por ejemplo? No, sí se habla, se reconoce que hay diferencias, pero no se habla puntualmente de que son esos países los que tienen que empezar primero. O, por ejemplo, preocupa que todavía no se cumplió con el compromiso de la movilización de 100 mil millones de dólares anuales, pero queda ahí. Claro, como una expresión de deseo nomás. Exacto. Y para mí ahí sí, yo ahí, no sé si, no es que difiero con Cali, pero sí creo que hay un montón de argumentos por los cuales es difícil llegar a un resultado más ambicioso, pero creo que tampoco hay que hacer que eso sean excusas por partes de los países, que creo que a veces es lo que nos venimos a encontrar. Digo, ambos, vos quizás, Cata, también lo viste, pero ambos que venimos con varias COPs, uno se da cuenta que, bueno, es la pandemia y no es la guerra y cuesta que lleguemos a consenso. Y creo que sí hay que ver, obviamente hay muchos países que están más contentos con el resultado final, pero hay ciertas decisiones que se toman en la coordinación de cómo son las negociaciones que sí creo que permitieron llegar a un resultado mucho más débil en términos de combustible fósiles.